Grander gratis. ¿Va a haber un torneo? Sí, va a haber un torneo. Luego lo explicaré. Cuando terminemos con los multis, explicaré lo de torneo. Bueno, gente. Keylon. Procede. Mucha suerte. Vamos allá. Tienes ahí... ¿Tirarán los tres steps esos en algún momento del banner de Blazing Festival garantizado? ¿Cuánto vale eso? Son 30-30 y 50, gente. ¿Me lo confirmáis? ¿30-30-50 puede ser? Pues si son 140, me lo tiras después, tranquilamente, además. Pero tranquilamente, además. A ver, ese banner lo voy a tirar hasta yo. Ese banner es increíble. Ah, 25-25-30. 80-50 es el full este. Tira, tira ya, tira ya. Es que ese banner lo voy a tirar hasta yo. Ese banner 100% lo voy a tirar hasta yo. Sale ahora el Naruto, nos vamos al otro y ya estaría. Easy peasy, noche hecha. Cuando salga la global de la Natsu, sí, le voy a dar caña. Le agradece Naruto. Bueno, vamos allá, Keylon. Mucha suerte, tío. Se viene. Es hard, ¿no? Es hard, vale, igual. Entonces tiramos esto. Tíralo. A tomar por culo. Ya estaría, ya estaría. Ya estaría, tío. Vamos allá. Vamos allá. Nos quedamos con 500 clavadas. De aquí pueden salir cosas muy interesantes. ¿Qué te falta de este banner? Bueno, no sé si tienes... Dupes de todo. Dupes, tengo todas las cartas creo del banner, pero dupes me faltan de todos. O sea, que me interesa, simplemente. Vamos, hay suerte. Vamos allá. Voy a ver qué coño, sabe. Kimimaro cuando reciba el limit break será bueno ya. El problema es que el Kimimaro, el skill, el de PvP. Ese Kimimaro es un fake gold maravilloso. Era mentira, ¿qué haces? Son 25, 40 y 50. ¿Será verdad? Nah, no creo que no. No me habréis mentido todos. No me jodáis. 15% de dorado en este banner, con muchos Blazing Festival. Todos no. Que ilones de mecha corta. ¿Dos doraditos? Vale. Aquí puedes salir los finales, ¿vale? Sí. O me falta un dupe de Naruto. Entonces no se puede abrir ninguno. Juraría que no. Vamos, no he mirado bien en todos los sectos garantizados, pero juraría que no. ¿Me vale? ¿Blazing Festival? ¿Y basura? Pero bueno. ¿Qué mierda? Me vale. ¿Blazing Festival? Una carta que se quedó fuera de la tier list. ¿Por qué? No lo sé. Mark puede responder esa pregunta. Vamos con el segundo multikailon. Echando balones fuera, tío. Mark se me puso... ¿Cómo dejas a ese fuera? Pero tío, ¿pero qué pasa? Es una cartaza. Obito... Obito... Este es una cartaza. Sí, mi problema son los putos bodys. Mi problema son los bodys de mierda, tío. No tengo curación en bodys. Hacen falta... Hostia, tío. 15% dorado. A ver. ¿Entra dentro del raid? Supongo. Mientras no salga fake gold. Pero bueno, confiemos. A ver si salga un dupe decente aquí. Basura. Este no es el Tobirama Bravery que todos queremos, ¿eh? Madre. Este no es el Tobirama Bravery que todos queremos. Pero bueno, aquí ya nos garantizan sí o sí un Blazing Festival. Sí o sí. No puede no salir. Objetivo. Que salga alguno más. Como siempre. Sí, por favor. Por eso no lo metí en el tier list. No lo tiene. Qué tramposo. Claro, la tier list me la hizo Yonki. Yo no hice nada. Venga, va. Nos fiemos. Dame tres. Tres doraditos, venga. Tres doraditos. Va, Sakura. Tráenos dorados. Que sabemos que las animaciones del Blazing, si sale Sakura, significa que van a salir más de dos dorados. Lo sabemos, ¿verdad, gente? Lo sabemos, ¿verdad? Pues eso. Y tenemos... Cuatro. He acertado. Pero es que claro, sabiendo las animaciones, tú ya te esperas lo que pueda ocurrir. Es que no hay fallo. ¿De qué te sorprendes? Y estaba clarísimo. Sakura significa cuatro dorados. Es que eso así. Qué putada el bronce del medio. Hubiera quedado precioso. Sí, habría estado bastante bonito. Pero bueno. Confiemos. Basura. Bueno. Bueno. Vale. Y basura. Basura strepita. Joder, mi capo en la puta de oro. Es un desgraciado, macho. Al menos... Dupe de granito de last. Vale. Sí, lo tengo a cinco estrellas. O sea, con eso te digo... Es que ese es el problema, gente. Ese obito no ignora sustitución con la ulti. Entonces, muchas veces esa ulti se va a tomar por culo. Y son diez o doce de chakra. Ese es su problema. Es por lo que no me gusta tanto esa carta. Pero es posiblemente de los skills que más pegue de todo el juego. Caelon, continuamos. Continuamos, continuamos. De narutín. Que coge que había hecho hueco, eh. Nada, no te preocupes. Yo lo valoro. Lo valoro. Vale, me va a tocar hacer huecos. Es que es así. Son muchos personajes. Te puedes creer que desde la última vez que tiré contigo me dijiste el Naruto del Phantom Castle. Sigue ahí. El puto Naruto de cinco estrellas. Nunca se irá. Absolutamente nunca se irá. Vale, borramos el fake gold. Y la temari también a tomar por culo. Ah, no, espérate, espérate. No seamos ambiciosos. No seamos ambiciosos, por favor. Os racionamos. No hay nada interesante por aquí. No hay nada interesante por aquí. Vamos allá. Vamos con el segundo step al banner de narutín. Objetivo narutín lo antes posible. Estaría bastante nice. Y Hinata. Estaría bastante bien. ¿Cuál es el step del garantizado? El tres, el seis y el nueve. Vale. Siempre en todos los banners los garantizados son tres, seis y nueve. Por favor, doradito. Por favor, doradito. Yo es que soy de los que tiran y luego van viendo. Anda, qué guapo, me ha salido. Ya está. Claro. Estoy en el nueve. ¿Hola? Claro. Sí, ¿sabes? Tenemos aquí doradito garantizado. Dos dorados. Vámonos. En un rate up 1% de narutín. Confiamos, gente. Confiamos. Es que veo a KillerBee y me pongo nervioso. Y me pongo nervioso con el KillerBee este. ¿Eso full loopes hará algo? Es que no me acuerdo ni lo que hace. Es que no me acuerdo absolutamente nada de lo que hace KillerBee. Creo que pega y ya está. Creo, ¿eh? Si no recuerdo mal, pegaba mucho a los Wisdom. Y ya está. Pero es que lo mejor es que de un lado tomo los Ondo Dupe o algo así. ¿Sabes? Aquí le viene. Me sale un 3 o algo así. Bueno, aquí tenemos un Blazing Festival garantizado. Puede ser Naruto sin ningún tipo de problema. Disfruta. Qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto. Nada, confía, confía. No está tan mal. De momento ya ha salido un Blazing Festival en un step que no garantiza Blazing Festival. Ojo, cuidado. Yo estaría contento. Yo estaría contento. Prefería un fake goal. Para esa mierda. Buscamos KillerBee full dupe. Dos graditos más. El último garantizado. Que el primero sabríais estaría bastante nice. Tremendo fake goal. Lo juego, ¿eh? En las barcas de Lee lo juego. Solo en las que estén busteados. La siguiente fue que a Gale y los wisdom están busteados, ¿eh? Pues tontea. Al puto. Ya se ha quedado herido en este momento. Estamos, estamos, estamos asistiendo al nacimiento de una bestia. Tengo, tengo visión de futuro, chavales. Esto en algún momento servirá. ¿Tienes el directo muteado, pero lo estás viendo? Eh, sí. No, mire, por favor. Vale, seguimos. Continuamos. Vamos con el multi número 4. Multi número 4. Me cago en la puta. Nos van a dar pildoritas de velocidad. KillerBee top tier. Es que KillerBee es un XD muy, gente. Es un XD muy fuerte. Menos mal que en el sexto no puede salir KillerBee. Ah, no, sí puede salir KillerBee, ¿no? En el sexto también. En el sexto puede salir KillerBee, sí. Lo ha tomado con el duper. Ya está. Eh, dorado, dorado de nuevo en el step 4, ¿eh? En el momento vamos con dorado cada multi. Es más útil unidad menos 28 de coste que para PvP. Buen apunte, José. Ojo. Hostia, Carrie, ¿pero qué pasa? 40, 82 personas, tío. He visto que me ha dado una buena noticia. Me ha dado una buena noticia. El Blazing no se está muriendo tanto. Hay otros 18 gachas por debajo del Blazing, así que tan muerto no estará. Muchas gracias, Carrie, por el host, como siempre. De verdad, muchas, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que estabais en el directo de Carrie. Sé que estabais viendo, estabais charlando sobre los gachas y demás, del tema TopGrossing y esas cosas. Bienvenidos a todos. Estamos jugando un juego muerto, espero que os lo paséis bien. Y nada, dadle follow si no habéis dado follow, que es totalmente gratuito. ¿Kailon? Por cierto, estamos tirando multis con Kailon. Hola, Kailon, guapo. Buenas noches. ¿Vamos? ¡Tu puta madre! ¡Qué baiteo, tío! ¡Qué baiteo! ¡Su puta madre, tío! Yo estaba en ambos, ahí, Big Ben, Big Ben, ahí, apoyando. Apoyando a los dos. Está en la heart, ¿no? Está en la body, está body. Esta carta llega a menos 28 de coste, el problema, full dupe. Esta carta a menos 28 de coste es de centilla. Tengo la de aniversario. Tengo la de aniversario para tu cámara. Un body que cura. Si tengo la que regalaban con el aniversario este, pero ya que está. ¡Joder! ¡Joder! La comprensiva. Me voy a ir a la puta cama. He terminado de exámenes. No me voy a poner despertador. Lo mismo amanezco el domingo a este paso. Confío. A tomar por culo. Van a salir más Killer Bees. No te preocupes. ¿Cuántos dupes necesitas Killer Bees? Tontea, ¿eh? Que lo tengo full dupes. Son cinco dupes. Una carta de Blashing Bass para estar full dupes necesitas cinco dupes. Muchas gracias por el follow, gente. Pues puede ser que lo tenga, ¿eh? ¡Fuera, coña! Vimos. ¿Qué tal ha ido el directito, Carrie? ¿Qué has estado haciendo? Es que hoy, literal, he llegado de la universidad, he conectado al WoW, he jugado al WoW, he terminado el WoW y me he puesto a hacer directo. Literal, he tenido cero contacto a partir de las nueve de la tarde. De la noche, perdón. Cero. Doradito garantizado en el step de Rita. Más pulpos raperos, please. Ah, tío. Y de ahora te has que ha salido. Y decíamos que el de Chris eran mal los múltiples. A ver. Tampoco vamos tan mal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Jesubleita! ¡Ven a lo que, tío! ¡Así no funciona este juego! ¡No! ¡No! ¡Me cago en mi puta madre! Bienvenido, Wurren. Es que no puede ser, tío. Es que ha pasado lo mismo con el pobre chaval de antes. No me acuerdo del nombre. Pobrecito, tío. Pobrecito. Él ha pasado lo mismo que a mí. Ahora te entiendo, amigo. Tú por lo menos tienes Killer Beast. Espérate que se viene otro. A ver, claro, claro, insisto. A mí Kimimaro me gusta. A mí Kimimaro me gusta. Carcas, muchas gracias por el follow. Kimimaro me gusta. Dicho queda. Pero necesita cosas. Necesita el Limit Break, que es en teoría el siguiente que va a recibirlo. No vale. Por cierto, gente. Ahora que estamos aquí todos en el directito, sabéis que estoy organizando un torneo de Blazing de PvP. Os aviso. ¿Me permitís jugar con la cuenta...? ¡No! ¡Mierda! ¿No me permitís jugar con la cuenta chetada? ¡Oh! ¡No puedo gritar, Carrie! ¡No! ¡No voy a hacer... Borro feigol! ¡Borro feigol! Sí, borra, borra. ¡Muchísimas gracias, Carrie, por esos 14 putos meses, tío! Mucha, mucha, gracias, guapetón, de verdad. Muchas gracias por seguir apoyando el canal, tío. Pero bueno, aquí barremos pa' casa. Como sabréis todos... Tomate Orlando Mucha gracias tú Por esos Tomate Orlando Mucha gracias tú Por esos Pedazos de siete Pedazos de puñeteros meses Tío, de verdad Muchas gracias Aguapetón Muchas, muchísimas gracias Espero que me salga La publicidad de Tomate Orlando En Instagram De verdad Muchas gracias Carri ¿Qué es lo que digo? Que Carri y yo barremos pa' casa Yo me suscribo a su canal Él se suscribe al mío Y como vivimos juntos Pues todo va pa' lo mismo Pa' la comida de los dos No os preocupéis Me quema la gas Fondo Fondo común Blazing festival O sea, blazing bus Garantizado del pool Hinata Naruto Killer B No lo digas No lo digas Escúchame que haces Si salen tayujas No las tires, por favor Que la voy a jugar en el torneo Si puedo Que está toguarra El tayuja Se va a abrir Se va a abrir Va a ser Killer B Killer B Killer B Pues no Toma Naruto Toma, toma Naruto No Tu puta madre Naruto lo vamos a tener Si o si En el step 9 No está No, si ya Si En realidad Kaze gana bastante más Que yo Habría que mirarlo Lo tenemos que comparar Lo tenemos que comparar Carri Tengo curiosidad Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por ese pedazo De sub Con Prime 6 mesazos ya Y cono de plata Muchas, muchas Muchísimas gracias De verdad Soy muy grande Muchas gracias por tanto apoyo Es que os lo comía todo Lo comía todo No tiene más Estefanía Tengo que verlo Bueno, vamos allá Vamos con el step Número 7 Está yendo muy bien Keylon A ver ¿Por qué me sufres tanto? Me estás resoplando Como si estuviese yendo mal Yo creo que tampoco Está yendo mal A ver, obviamente No tenemos a Naruto De momento Pero Naruto Lo vamos a tener Si o si Lo mismo cuando le metan Limit Break al Killer B Hablamos De que si no ha ido bien ahora ¿Vale? Esto es una inversión de futuro Como queréis que dices Confiemos Confiemos Vamos a ver S-T-E-F-A-N-I-A Por favor, tío Muchas gracias Por esos seis pedazos de meses Muchísimas gracias Cuatro subs del tirón Porque estáis mamadísimos A la una de la mañana Si es que estáis enfermos ¿Por qué no os vais a dormir? ¿Por qué no estoy durmiendo yo? Muchas gracias De verdad Muchas, muchas, muchas gracias A Keylon Que nos sacamos todo el banner Que nos falta Que nos falta Un Killer B más Muchas gracias De verdad, gente Por tanto ¡Ostras! ¡Hostia! Se viene Se viene Que es un por nueve, ¿no? No, no, no El por nueve es el siguiente Lo siento Me cago la pica Recuerda que tengo la suerte De sacar el Sasuke pronto Ya, también es verdad No, yo me alegro De verdad que siempre me pico Tremenda basura Tremenda basura Otro Killer B Si es que no paran Da igual cual sea Ahora viene el step Del Rey Tap por nueve Sabes que va a salir Vecío, ¿no? Eres consciente Digo más Va a salir Cuatro dorados Toma guarro Por sacar a la Jinata Yo también quiero esa Jinata La verdad Esa Jinata está muy chula No queréis Killer B Los tengo en oferta, chavales Mañana tengo madrugada Ánimo, Naruto Con lo que tengas que hacer mañana Imagino que será algo Tampoco me va a decir nada más Naruto Muchas gracias por haberte pasado De verdad Se te echaba de menos por aquí Muchas, muchas gracias Por venir de vuelta Y espero que Que te lo sigas pasando bien Por aquí, guapetón Y he venido de vuelta Tenemos oportunidad de dorado Keylon Porque Sakura te garantiza Más de un dorado Claro Todos sabemos eso ¡Estás y acierto! Rey Tap por nueve Así, lo que estaba diciendo Que piensa Piensa la gente Que yo debería estar cabreado Con Keylon Te voy a hacer sufrir No lo voy a abrir aún Keylon La gente piensa Que debería estar cabreado Con Keylon Porque Keylon En mi cara Cuando yo tiré un full steps A Sasuke En mi cara Keylon lo sacó En el segundo multi Pero yo de verdad Correcto Yo de verdad Que siempre me alegro Muchísimo Muchísimo por vosotros De que os vaya bien En los multis A pesar de que A mí me vaya mal Ojalá a todos vosotros Os vaya genial Que no eres huevito Hago lo que puedo De momento no está yendo mal Rey Tap por nueve Tres por ciento de Naruto Venga No me jodas Que chunda Por favor ¡Vamos! 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 Me han baiteado más en estos multis Que en mis 22 años de vida Ya está No tengo nada más que decir Es que es increíble Yo aunque a ti te odio Lo siento Me quita hasta Vegeta Joder Lo siento mucho ¿Eh? Keylon Trae que tú lo sabes Lo siento mucho ¿Eh? Keylon Le di a huevito Un dito 6 y v Si me daba suerte Para el siguiente multi Le van a dar por culo No le vuelvo a dar nada En la puta vida Huevito no se puede confiar Gente Huevito solo se queda La suerte para él En lo que hay Tenemos el último multi Aquí tenemos sí o sí A Naruto Obviamente A ver si sale algún doradito más Estaría bastante nice Yo os sigo diciendo Keylon A pesar de que no ha salido Ningún Naruto Más allá de este O sí O sí Que Que no ha ido mal No ha ido mal Hemos sacado todas las cartas Del banner Sí la verdad No sale todo mal Obviamente ahora Mejoraría muchísimo Si en este último step No saliese un 1-1 dorado Y Y no saliesen más dorados Y que alguno de ellos Fuesen a Udín Ojo Otros 3 3 ¿Cuánto más seguirás Haciendo directos a estas horas? No lo sé señor Miller Pero no os preocupéis Porque más adelante Seguramente Haga directos más largos Ahora el problema Es que estoy Más liado con el máster Pero el año que viene Muy posiblemente Haga directos bastante más largos Y de más variety Y de cosas distintas Que es Lo que me gustaría hacer Vaya Tenemos a Naruto en el final Keylor Si no Eso ya Las apuestas del chat Son Killer B por 2 Y Naruto Lo de Killer B lo firmo Ya este paso Ya para tenerlo full duples Y ya dejarlo ahí A mi me haría gracia Tener un Killer B full duples ¿Vamos? Que baiteo tío Este Sai no está mal Estefanía Este fue Del banner Después del aniversario ¿No? Si este fue El último personaje No Blazing Festival No Blazing Bus Que salió No está mal Es una carta mala Continuamos Tremenda Y terminamos Y ahí está Con nuestro amigo Naruto A ver Fue muy bonito No sé tío Yo que te digo Me voy a meter en la cama Sin despertador Vamos a ver ¿Cuántos Killer Bits Tiene este señor? Juraría que tenía Uno con dos duples Juraría ¿Lo tienes en seis estrellas rojas? Sí, sí Y lo jugué Dos, ¿verdad? Eh, sí No puedo gritar No, no No puedo gritar Estaba en gritar Ah, pues ahora tengo uno Una polla Ay, la madre Que me parió Que los he tirado Se gira y pollas A uno del cuna Los he tirado Tenía otro de dos Keylon No quiero hablar de esto No quiero hablar de esto Muchas gracias José Por esos once pedazos de meses Como tú mismo has dicho A uno del cura y de platino Muchas, muchas Muchísimas gracias Y lo primero Lo primero Siempre lo he dicho Esto es muy secundario Espero que Bueno, si estás ocupado Lo primero Lo primero Y estoy seguro Que será algo Mucho más importante Que pasarte por aquí Siempre y cuando Te puedas pasar un ratito A saludar Estaré más que contento Muchas gracias Por esos once meses Tío apoyando el canal De verdad Muchas gracias A ver Keylon Nos están mintiendo a todos O de verdad Voy a tener que pegarte Un timeout en el chat Me puedes banear Tranquilamente Pero creo que ¿Crees de verdad Que te salieron varios Y que lo has borrado? Sí Sí Soy consciente Porque le metí un full step Al killer B Y antes del step 3 Me salió ya el primero ¿Has osado borrar A la leyenda? Gente Ha borrado A la leyenda No se confundirá De killer B A ver No lo sé No, 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 no Porque he tirado el banner Es que he tirado A este He tirado los dos más inútiles Coño Al Asura Este de los cojones El bravery Y al Y al Y al Y al killer B Y al killer B Me salió el tercero Y seguí tirando el full step Y soy un Soy un desgracia Ya está Hórrale esos dupes Por listo Ha estado bien Ha estado bien Como castigo Solo le he sacado Un Naruto Pues nada Keylon tío A ver Yo creo que no ha estado Del todo mal No, no, no Me quejo la verdad Podría haber sido peor Bastante buena Tenemos a Naruto Lástima que hayamos Tener que tirar el full steps Pero bueno Así son mis full steps Ya sabes como funciona esto Ya lo viste con el chat Sí, sí, sí Llámero Estefanía Es que no sé si están viendo Por cierto Keylon Ya que estamos te lo comento No sé si estás viendo Hay un programa que ha salido Ahora en Telecinco No soy fan de ver la tele Y mucho menos de ver Telecinco Pero ha salido un programa Que es estilo Gran Hermano Que se llama La Isla de las Tentaciones En el que sale un chaval Que jugaba conmigo A fútbol de pequeño Que cuando jugaba conmigo A fútbol de pequeño Era un chaval así Pero que ahora está mamadísimo Y te da la mano Y te parte Literal Porque me lo encontré Es el de Es el de la isla De las tentaciones La isla de las tentaciones Me lo encontré una vez En el gimnasio Bueno, me lo he encontrado Varias veces en el gimnasio Pero la primera vez Que me lo encontré Me saludó Y me saludó Eufórico Estilo Eh, cuánto tiempo tío Bueno, iba a decir Cuánto tiempo que hace Pero no me llamo que hace Cuánto tiempo Luis Me dio la mano Me la destruyó Literal Me destruyó La maldita mano Y ahora está En un programa de televisión Ahí No sé Armando barullo Armando barullo Me hace gracia Y ahora está Hay follones Porque hay Muchos memes Con un señor Que es el Milhouse De Capital City Y hace bastante gracia Pero bueno Keylor No te voy a entretener más Te dejo que te vayas a dormir Después de haber tenido Día de exámenes Espero que te lo hayas pasado bien Sí, no, no Me quedo hasta que termine el directo No te preocupes Ah, pues se agradece Guabetón Por nada Keylor Recupera tu cuenta Guabetón A ti Vale, perfecto Que se agradece muchísimo Un beso Guabetón Bueno Por cierto, por cierto Ya que ha estado Dime Hago spam Keylor también hace directos en Twitch Así que No dudéis Keylor Habla en el chat Por favor Hola Voy a poner Obviamente Lo que me han representado Estos banners Killer B Claramente No dudéis en darle Follow Porque hace directos De Pokémon Spad y Escudo Si os interesa Pokémon Espada y Escudo Pues ahí tenéis un canal Que de hecho Regalasign y es el tío Yo no digo nada más Bueno Keylor De nuevo Buenas noches Muchas gracias Hasta luego tío Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!